Si no puedes ahorrar en bitcoins, ethereum o en cualquier otro tipo de criptomoneda, este instrumento virtual es para vos. ¡WENARDO! Completamente gratuito, demasiado gratuito. Vamos a ver cómo descargarlo, cómo utilizarlo y qué podés hacer con este. Acá estamos en la página de SoundPink, como verás es muy vistosa, tiene muy lindas animaciones, te explica cómo construyeron los instrumentos, qué instrumentos tienen, es muy colorido todo. La verdad que está muy bien logrado. Simplemente para descargártelo presionas acá donde dice Download Now, te va a pedir que completes estos datos, te creas tu cuenta, te llega un link para descargarte tanto el sampler, porque acá no necesitas contact. Para nada, no hace falta que tengas contact. Y lo que tiene de bueno es que lo podés utilizar stand alone, es decir, solo el instrumento, sin la necesidad de ponerlo dentro de ningún multipista, sea Cubase, Reaper, Ableton o lo que fuera. Con lo cual también lo podés utilizar para tocar en vivo. Una vez que te llega el mail, te lo descargas, todo. Dale, no es muy complicado, ya sabés cómo hacer eso. Le pones todo a continuar y te lo instala automáticamente. Vamos ahora sí al Reaper para ver cómo lo podemos utilizar. Vas a ver que cuando lo cargas, te aparece esta interfaz, que es completamente maleable, por si querés agrandarla o achicarla. Parece mucha información, pero vas a ver que es mucho más sencillo. Vamos de izquierda a derecha. Acá tenés el menú principal. Podés guardar si querés un preset. Shop es para comprar instrumentos porque al descargarte Sound Paint te viene un instrumento gratuito, que es un piano Standway de 1928. Y además tenés otra librería gratis para descargarte, que son esta suerte de pads medios etéreos, que se llama Free Angels, que tiene voces y mucho laburo de diseño sonoro, que ahora vamos a escuchar. En esta parte tenés las librerías. Acá vas a poder ver todos los instrumentos, que en realidad son dos y estos son todos sus presets. Si querés y te gusta algún instrumento particular, le podés dar al corazoncito simplemente para guardarlo como favorito. En Account va a aparecer tu número de cuenta. No hay nada del otro mundo. Y lo interesante es que acá mismo, donde dice Rack A, Rack B, efectos, podés manejar el instrumento como se te dé absolutamente la gana. De hecho, fíjate que tenés cuatro instancias, yo puedo quitar esto y tengo cuatro instancias para sumar instrumentos. En el Rack puedo modificar el master, el volumen, el pitch, la velocidad de ataque y un montón de otros parámetros, además de que podés agregarles. En el Rack B también tenés lo mismo. Y después tenés el canal de efectos, donde ya viene con efectos incorporados. Es decir, si vos no tenés ningún instrumento virtual y te descargas este, automáticamente podés empezar a trabajar sin ningún tipo de inconvenientes. Y además tiene un arpegiador, es decir, es como si fuera un sintetizador virtual con todos los efectos para manejárselo desde acá. Es tremendo. Como verás, no tiene ningún otro misterio. Acá tenés el volumen general del instrumento, que ves, es el mismo que dice acá en master. Esto te viene por defecto cargado, como para que puedas manejarlo desde acá o desde acá arriba. El paneo, el tono, si querés que se escuche la parte más aguda o la parte más grave. Y podés modificar el pitch, es decir, la afinación del instrumento con sense, es decir, milimétricamente. Vamos a escuchar algunos sonidos entonces. Arranquemos con el piano, que fíjate que por defecto te vienen un montón de presets, que vos los seleccionás y automáticamente te lo va a cargar y... Bueno, este naturalmente es un arpegiador. Ves que se llama Stainway Arp. Acá como podés ver está el arpegiador, que podés modificar en tiempo real. Tremendo. Este es como si fueran acordes. Digo, hay muchísimas maneras de trabajarlo. También tiene una parte muy interesante de morfing, es decir, morfing es como transformación del sonido, en donde podés hacer que haya un sonido que sea el dominante y otro que sea el dominado. Es decir, si vos apretás esta flechita, quiere decir que el sonido que está de este lado va a dominar al que está de este lado. Entonces, cuando vos toques... ...va a haber preeminencia de uno por sobre el otro. Por ejemplo, vamos a buscar algún otro instrumento. Este naturalmente ya viene con morfing, por eso está coloreado en naranja acá a la izquierda. Que es un lo-fi piano. Y vos fíjate que, a medida que modificás eso, va apareciendo o desapareciendo el pitch. Acá se mueve constantemente justamente porque es lo-fi y da esa sensación así de movimiento constante. Todos los que dicen ARP van a ser arpegiadores. Los nombres son bastante intuitivos. ¡Gracias! ¡Gracias! También tenés pianos más normales, más piano. Tenés mucho para hacer música para imagen. Mirá este tipo de VHS, que este es más lo-fi. Piano en reversa. Y vamos a ver otro de los instrumentos virtuales gratuitos, que este te lo tenés que descargar aparte. O sea, por defecto, el sampler ya viene con el piano que acabamos de ver. Y además te podés cargar esta librería, como ya dijimos al principio, de Free Angels. Que trae un montón de presets, también en los que en algunos vas a ver que se combina con el piano anterior. Quédate hasta el final porque después te voy a hacer escuchar un pequeño track que armé solamente con estos instrumentos. Y una batería también gratuita que te voy a dejar en la descripción para que puedas descargártela. Y que veas que podés hacer un montón de cosas simplemente con esto, sin ningún tipo de inconvenientes. Acá hay algo importante para saber. Cada una de las teclas. Cada una de las teclas es un sonido distinto. Y vos me decís, bueno, pero si yo quiero, por ejemplo, este sonido. Que me abarque todo el teclado. Es decir, que cambie la nota. ¿Cómo hago? Bueno, simplemente tenés que ver qué tecla es. Y acá, en el apartado del instrumento, va a ser que acá podés prenderlo y apagarlo. Ahí si los apagó no suena nada. Si prendo uno, es la voz. Y el otro es como ese pad que está de fondo, medio así, arabesco. Meio Dune. Si vos querés utilizar esta voz, simplemente apretás este, que parece el cooler del aire acondicionado. Y va a ser que te aparecen estas opciones. Simplemente vas a donde dice One Note Stretch. Por defecto va a decir Fa sustenido 4. Vos apretás la nota del sonido que querés que se aplique en todas las notas. Y vas a ver que ahora dice A3. Porque está en el A3 ese sonido. Una vez que hiciste eso, presionás afuera o acá, desde esta crucecita para que se cierre. Y ahora... Obviamente como el stretching, es decir, la modificación del tono es forzada, algunas notas van a sonar un poco... Con autotune. Y si le prendes el otro efecto... Ten en cuenta que este también se va a modificar. Entonces si vos, por ejemplo, querés utilizar también de este lado este efecto... Que habíamos dicho medio arabesco. Hacés lo mismo. Apretás esta ruedita. One Note Stretch. Apretás la nota que corresponde. Apretás en la cruz o simplemente fuera del recuadro. Y ahora todas van a ser el mismo efecto. Entonces... Y vos decís, mira, la verdad que le quiero agregar efectos a esto. Por defecto, valga la redundancia, ya va a tener algunos. Donde dice Empty, que es vacío, vas a poder elegir. Por ejemplo, le quiero poner una distorsión analógica. O si no tenés una que es digital. Le pongo la analógica y aparecen estos dibujitos muy interesantes. Tenés que elegir el arma con la cual se va a aplicar la distorsión. Y fíjate que tenés como una hojita, una pistola de agua parece. Un pincel. Acá están como las garras como de Freddy Krueger. Un cañón. Claramente, de acuerdo al nivel de arma, calculo que será más o menos violento. Bueno, esto es directamente que es un meteorito. Bueno, rotísimo. En cambio la hojita es como suave. Que igualmente podés modificar desde acá el mix, el nivel que querés que aplique la distorsión. En este caso, la ganancia de la distorsión y demás. Y acá igualmente tenés presets. Por ejemplo, pones el de Metal Guitar. Vamos a bajarle un poquito el volumen. Le podés seguir sumando efectos. Ahora le querés meter un delay. Bueno, buscás acá. Yo que sé. Cualquier delay. Un chorus vintage. Hermoso. La verdad que está tremendo y es completamente gratuito. No me voy a cansar de decirlo porque cuesta encontrar cosas gratuitas que sean de tan elevada calidad. En serio. Sobre todo en este rubro. Mirá. Pads. Una guitarra marimba. Bueno, hay algunos instrumentos que son más graciosos que otros. Drones. Que los drones son como unos pads muy ambientales. Tremendo. Si querés hacer música al estilo Hans Zimmer. Acá tenés para tirar a rolete. Rizers también tenés. ¿Te acuerdas como las viejas presentaciones de consola de videojuegos? Que ponías el disco y... Cuando no te cargaba el disco te mandaba esa pantalla que tiraba ese pad ahí súper etéreo. Fíjate que yo lo corro esto. La misma nota. Piano Beauty Cluster. Yo escucho más otras cosas que el piano. Pero bueno, no dejes de ser un piano tipo Cluster y muy bonito. Eso es todo. Simplemente descargatelo. Utilízalo. Probalo. Y ahora por último te voy a dejar con un pequeño track que elabore con sonidos que los fui toqueteando de a poco para lograr algo un poquito más grande. Acá vas a ver simplemente que hay una línea naranja que corresponde a la panoramización de uno de los instrumentos que va de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Y acá abajo vas a encontrar la batería que es la MT Power Drum Kit 2 que es gratuita. Que también te dejo el link en la descripción para que puedas descargártelo. Como así mismo el link de SoundPaint. Si llegaste hasta acá recordá de suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que puedas llegar a más personas. Y quedate escuchando lo que preparé con tanto amor para vos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!